¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a otro Let's Play de Rise, Son of Rome. Vamos a seguir esta aventura por donde lo dejemos, ¿vale? Acordaros, acordaros que me hicieron un centurión, me hicieron un centurión de la llegada que yo llevo de Romano, ¿vale? Conseguí el puesto avanzado, ¿vale? O sea, nos insercemos en el puesto avanzado que estaba cogido totalmente por Bárbaro y hemos recuperado esa ciudad. Ahora es que nos espera este capítulo, ¿vale? Espero que os guste, que os esté gustando mucho la serie porque la verdad que es un juegazo para jugarlo, cien por cien. Llega el segundo del final. Vale, aquí nos pagamos, ¿eh? Como vais, ya llevo un recazo diferente. ¡Vamos! Nueva vista desbloqueada Ya habéis oído lo que dijo Boudica Exploramos, tendemos trampas, estamos alerta Hay informes de actividad romana por toda la región Han perdido a su general y harán cuanto sea necesario para recuperarlo Si oís algo, dad la alarma ¿Alguna pregunta? ¿Qué hora es? Cierra la boca, Keenan Tuyo es el camino oeste Revisa esas trampas, que salten al menor roce, ¿vale? Sí, señor Calistar, quédate Los exploradores dicen que podría haber un destacamento romano en la zona Se dirigirá al acueducto, pero no dejaremos que llegue, ¿verdad? No, señor Vale, agrafios que tiene Mirad lo agrafios que tiene el juego, ¿eh? Cada detalle de la armadura, cada detalle del puente romano Vale Ahí sabemos que tenemos un amigo A ver si podemos hacer algo por aquí Nah, aquí no lo sé si puedo hacer nada No lo me va a hacer, pues Estaba buscando si podíamos hacer Podríamos hacer Algo más peligroso, porque esto va a ser ¡Un pequeño romano solito! ¡El Hades te espera! Debe de haber bárbaros en toda la región. Sí, amigos, sí. Tenemos bárbaros en toda la región. Seguro para cruzar el río. Seguro para ir. ¿Qué sino es éste? Morir en trampas es un estrangulado. ¡Joder! Debe de ser lo que queda de la cuerda. Debe de ser lo que queda de libre. ¡Oh, jefazo! ¡No le da tanto bien! ¡MATALOS A TODOS! ¡Muele, no lo veo! ¡Muele! ¡MUH! 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 ¡NOO! 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 A ver... Voy a seguir por ahí... Ya veí algo... ¡NOO! 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 ¿Crees que las tácticas de Boudicca funcionarán? Dirigió el asalto para capturar a Cómodo. Sabe lo que hace. ¡Vaya! ¡Ahí hay uno! ¿Qué es esto? ¡Un acuacueducto romano! ¿Lo has perdido en algún sitio? ¡Debes tener más cuidado! ¡Te tengo! ¡Signia! ¡Morirá! ¡No! ¡Morase, por a morir! ¡No, por a morir! ¡Ah! ¡No! ¡No, por el Steve! La verdad es que no se puede evitar, no se puede evitar rolando. La verdad es que no se puede evitar, no se puede evitar. ¡Suscríbete o morirás! ¡No eres tan duro! ¡Aún vas a morir! ¡No! 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 ¡No me acuerdo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Huye mientras puedas! ¡Huye! ¡Por una muerte gloriosa! ¡No eres tontura! ¡No, no eres tontura! ¡No es esto! ¡Suscríbete al canal! 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 Con la otra trabaja de un rey sagrado, esta pareja de alma y al mismo tiempo pasando de padre a hijo hasta ahora. El día de la boda, budíca se ha dado el derecho a heredarlas. Ella asesinó a su marido. ¡Joder! ¡Vaya historia tiene las dos haches! Bueno, las dos haches. Las dos hachas, las dos hachas, las dos hachas. Eso hay que empujarle. Se puede. Se puede empujarle para... Se va para el bar. ¡Ahí está! ¡Vamos los últimos! No. ¡Ahí está! como era y 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